Tanta soledad Un silencio oscuro, un castigo Ahora que yo puedo verte Buscando quien te quiera Me da asco amarte Me da asco amarte Después que pase todo Y yo sea solo tierra No tendrás por qué amarte 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 Puede hacernos mal Nadie vendrá por compasión Nadie vendrá por cariño Tanta soledad Tanta soledad Tanta soledad Un silencio oscuro, un castigo Tanta soledad No tendrás por qué amarme No tendrás por qué amarme Ahora que yo puedo verte Buscando a quien te quiera Me darás conmarte Me darás conmarte Después que pase todo Y yo seré solo fiel No tendrás por qué amarme No tendrás por qué amarme No tendrás por qué amarme Ahora que yo puedo verte Buscando a quien te quiera Me darás conmarte Me darás conmarte Después que pase todo Y yo seré solo fiel No tendrás por qué amarme No tendrás por qué amarme No tendrás por si tratas de respirar Me darás por qué amarme No jedenías Lo